Son 30 segundos, muchachos. Pero para ustedes 40. No te vas pa'l tiro práctico. Yo sí tiró cebado porque no es un compilado. Son los... Se me fue. Igual volvió como quiere. Te voy a matar para ganarme. Su estilo práctico y así lo transmito. Te voy a matar, derrito el ámbito. Cada vez que rimo soy un rito sádico. Se baila... La rima improvisado. Este pasa pa'l lado de mi mar y se queda pegado. Entonces... ¿Sí? Esto lo mato. Este pide habla mucho, pero acá no se rescato. Entonces la verdad es la rima y es la onda. Guarda, cuidado, fumo. Es muy fiola. Entonces la verdad es la rima improvisada. Acá lo mato. Y en la rima parrafada. Empiezo a improvisar. Escuchame lo que digo. Somos arma ajedón contra la banda del mate cocido. Entonces la verdad es la rima y se va a la otra puerta. ¡Cambio! No sé. Traigo un equipo con clave. Vení con la gorra de Godínez y los lentes de Fito Páez. ¡Cuantiera! ¡No te traigo ritmo de nueva escuela! ¡No lo voy a deshacer porque traigo un ritmo y con mi suela. Te vas pisado en tu cara. Yo traigo ritmo con los combos. Que de ganarme a mí es un quilombo. Porque si quieres meterte en el dojo. Para ganarme a mí ya en mi equipo necesitas tener dojo. Te traigo un equipo. ¡Sí! ¡No te traigo rima marcando! Siempre lo hago en el midi cual sample. Traigo rima siempre en la tarima. Que te pasan por encima y son inigualables. ¡Sí! ¡No te traigo rapiendo hoy suena brutal! Al fin se cayó este hijo de puta. ¡No dejaba de gritar! ¡Ja, ja, ja! ¡No tirando rabia a esas putas! ¡Las voy a cachar! ¡Solo tres chiflados abren la boca sin reír a medio barra! ¡Ja, ja, ja! ¡Acá hasta no dan más! ¡Somos los 300 contra los persas! ¡Y el culo le empieza a dilatar! ¡Ja, ja, ja! Están cristaleando y este acá no pasa más. Tu remera de naranja va a pasar a roja. ¡Te voy a reculear! ¡Ven que comienza a llenar! ¡Vate a escuchar conmigo! ¡No saben nadar del rap! ¡Seguro que pasa por el imán! ¡Se va a pegar! ¡Ese quiso atirar un doble tiempo! ¡Ese trabón no va pa'l rap! ¡Cambio! ¡Eh! ¡Vuelve! 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 ¡A este tonto se la dejo repuesta! ¡Se mancha de rojo! ¡Tu vieja estaba indispuesta! ¡Es muy fácil, no, Gil! ¡Te explico quién soy yo! ¡Cara de caniche y la pera de golf! ¡Un descanso leve! ¡Asi lo paso y viene! ¡Eso es rap con potencia! ¡Eso lo paso al funny! ¡A este loco lo mato fácilmente! ¡A nuestro frito país! ¡Trabaja ahí buscando a Wally! ¡Un salchicha! ¡Sí! 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 ¡Aplausos! ¡ utrés! ¡No! ¡Aplausos! Unas palabras para Time